¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les muestro cómo colocarse varios accesorios. Los accesorios de RB Battles siempre estuvieron preparados para combinarse entre sí. Los que en su momento tuvimos las tres espadas de RB Battles 2, pudimos combinar tres juntas, dos juntas o colocarnos solo una. Y ahora también la pueden combinar con los nuevos ítems. Yo en PC, solo selecciono los ítems y me los coloca, pero no funciona así en todos los navegadores. El siguiente método sirve tanto para PC como para celular. En celular les muestro más adelante. Primero seleccionamos el ítem, para ver el detalle. Acá lo importante es copiar el número del ítem. Ahora volvemos a la página del avatar. Vamos a accesorios, traseros. Si bajamos en el lado derecho, tenemos un botón que dice avanzado. Ahora pegamos el número y así repetimos con los demás accesorios que queramos agregar. Tienen un límite de 10 accesorios para ingresar, incluyendo los de la cara, pelo, hombros y demás. La indumentaria no cuenta. En celular seleccionamos cualquier navegador. Yo elegí Kiwi Browser. Vamos a roblox.com. Ahora presionamos la opción continuar en el navegador. Iniciamos sesión. Una vez en la cuenta, vamos a los tres puntitos y marcamos la casilla de sitio de escritorio. Les queda así marcado. Vamos a las tres rayitas que es el menú y elegimos avatar. El aspecto es igual que la PC. Seleccionamos el ítem que queremos. En este caso selecciono la espada de ruso. Ahora colocamos el cursor en la dirección. Elegimos el lápiz. Copiamos solo el número. Volvemos al editor de avatares. Vamos a accesorios traseros. Esto es igual a lo que ya expliqué. Avanzado. Pegamos el número. Guardar. Guardar. Guardar nuevamente. Así van agregando todos los accesorios que quieran. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chao. Chau, chau.